Se viene trabajando muy bien en el amplio distrito rural de San Agustín con un constante mantenimiento de las vías de comunicación naturales que tenemos y fundamentalmente aprovechando la posibilidad que nos dio el Estado Provincial de trabajar en el proyecto Caminos de la Ruralidad donde hemos beneficiado a un importante sector tambero de la localidad trabajando junto a ellos y al Ministerio de la Producción para lograr este objetivo que fue reclamado durante décadas y lo hemos podido llevar adelante en este tiempo. Matías Giorgetti es el responsable del área. Exactamente, con Matías Giorgetti, con el equipo de él, de producción nos han acompañado en el diseño de una estrategia normativa de también conformar una comunidad organizada y demás para poder ser beneficiarios de estos fondos que la provincia dispone para trabajar en mejorar estas vías de comunicación donde también, obviamente, tenemos el arraigo educativo, el arraigo social de las familias que viven en el sector rural. ¿Cuántos kilómetros han logrado ripiar? Y se han trabajado cerca de, en esta primera traza, cerca de 8 kilómetros para llegar a la escuelita Campo Perioti. Y ahora estamos trabajando con otros productores vinculados al sector también productivo y tambero para trabajar en la segunda traza en el marco del mismo programa Caminos de la Ruralidad. Aquí el programa es el gobierno provincial aporta recursos económicos y ustedes la mano de obra. Así es, la provincia aporta el dinero para la compra de los materiales y la comuna dispone de la mano de obra. ¿Todo lo hicieron con personal comunal? En conjunto con los productores que siempre están colaborando. ¿Los productores deciden cuál es el lugar que es el más adecuado para priorizar? Consensuamos, coordinamos. Esto es interesante, ¿no? Porque, digo, se le da participación al producto. Sí, totalmente. Esa es la idea. Esa es la idea y eso es lo que también vio la provincia para poder, sin duda, bajar efectivamente con los fondos. Bien, y la próxima traza, el próximo espacio a ripiar, ¿cuál sería? Y la próxima traza, estamos hablando del sector oeste, noroeste de la localidad para vincular también a la otra escuelita, lo más próximo posible y a otros establecimientos tamberos y productivos del distrito. Bien. ¿Esto viene a paliar una enorme necesidad que tenía esta región? Como cada una de las regiones un poco olvidadas de la ruralidad de la provincia. Sí, totalmente. Totalmente. Una necesidad reclamada durante décadas, donde nunca se ha podido resolver este histórico problema, pero bueno, gracias a que San Agustín en gran parte tiene la posibilidad de trabajar bien en estos caminos porque el suelo lo permite. Esa es otra realidad. Hay caminos que no se pueden porque son caminos de cañada y que no apto para colocar el material petro arriba, pero sí tenemos importantes vías que están en condiciones de poder realizar ese trabajo. Siempre es bueno tener buenas relaciones con los vecinos, con los vecinos de nuestras viviendas, con los vecinos de nuestras localidades. Hay un trabajo de interacción con la comuna de Matilde en este último tiempo que se ha reforzado. Totalmente, con la comuna de Matilde, con Lucas Aldaño, venimos trabajando muy bien en conjunto. El viernes vamos a ir junto a una reunión que fuimos invitados en la ciudad de Esperanza por el Ministerio de Infraestructura de la provincia. Y en ese marco estamos trabajando hoy por hoy en el camino, en la ruta provincial 50S que vincula las dos localidades, en un trabajo de mantenimiento en conjunto. A la par, estamos también trabajando, de hecho hemos elevado solicitudes al Estado provincial para el ripiado de esta vía tan importante, no solamente para San Agustín y Matilde, sino para la región. ¿Cuántos kilómetros divide San Agustín con Matilde? Aproximadamente 14 kilómetros. ¿Lo ven factible a esto? Digo, porque ya se había hablado en algún momento de ripiar esto, pero fue como quedó aletargado, quedó postergado. Sí, lo vemos posible, lo vemos posible. Uno, desde el lugar que estamos ocupando, va a ser lo imposible para que se logre. Al principio, muchas veces parece muy difícil, pero hay que seguir, hay que avanzar en la gestión, en el seguimiento de la solicitud, del expediente, y articular un poco con todos los actores que puedan tener la posibilidad de dirimir en la cuestión. ¿Dentro de caminos de la ruralidad podría llegar a ingresar? No, 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 va por otro programa. Por eso el Ministerio de la Producción tiene que hacer un análisis socioproductivo de esta ruta provincial y en virtud de ese resultado, luego vialidad es la que dispone.